Bien, y ahora estamos con Elmer Barrio de Mendoza, presidente de la Asociación Peruana de Turismo de Aventura, Ecoturismo y Turismo Especializado, APTAE. ¿Y por qué? Ellos están lanzando Travesía 2015, una feria anual de turismo, aventura y ecoturismo. Bienvenido, Elmer, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muy amables por la invitación. ¿Qué es APTAE? Bien, APTAE es el gremio del turismo especializado, es decir, de aquel turismo que se orienta a nichos y segmentos, al turismo de interés especial, a diferencia del turismo de interés diverso que hacemos casi todos, es decir, vamos a un determinado lugar y hacemos A, B o Z cosas, el turismo de interés especial es aquel que se orienta a una motivación específica, sea, por ejemplo, trekking, canotaje, simple, en materia de aventura. O naturaleza, naturaleza pura. O naturaleza, observación de aves, observación de atmíferos, etcétera, o turismo rural comunitario, o determinados eventos de turismo especial. ¿Cuántas agencias o personas? APTAE tiene 44 asociados en este momento. ¿Mayoría agencias? La mayoría son operadores. Sí, operadores son agencias en realidad, pero que trabajan fundamentalmente con turismo receptivo. Ahora bien, a raíz de qué hacemos un evento anual a partir de este año, que es Travesía. Lo hacemos porque el turismo de interés especial ha desarrollado mucho en el Perú. Quiero poner un par de ejemplos. El turismo de naturaleza, según el último perfil del turista que evaluó este tema, elaborado por PROM Perú, es por vocación el 50% de los visitantes internacionales que tiene el país. Por vocación. Sin embargo, perdón, no solo el 50%, llega hasta el 86% del interés. Sin embargo, en el turismo de naturaleza, solo el 44% se materializa en visitas de observación de naturaleza. En el turismo de aventura, el 50% tiene interés de desarrollar prácticas de aventura en su visita, pero solo el 19% las materializa. Es decir, hay un techo gigantesco. El 19% del total de visitas en el Perú es aproximadamente 600.000 turistas que desarrollan algún tipo de prácticas de aventura. 44% del total de visitantes extranjeros significa que aproximadamente 1.400.000, 1.500.000 de turistas realizan algún tipo de actividades de naturaleza. Es decir, es sumamente importante, pero es más importante si nos damos cuenta, por lo que hemos dicho anteriormente, que el techo todavía es muy grande. ¿No es cierto? Y muchos jóvenes milenios pueden participar en tu tipo de actividades. No solo milenios, también gente como yo, vive muy muy citado en lo demás. Es que hay un cambio, hay un cambio, hay una vida saludable que se vive en el país. Es que hay aventura suave y hay aventura dura. La aventura suave permite a gente como nosotros desarrollarla sin problemas. De hecho, por ejemplo, Uruguay es un país muy posicionado en aventura suave, porque es muy sencilla, muy fácil, paquetes de dos a tres días. No como Brasil. Perú tiene aventura suave y aventura dura. En balance, sí. Y en maravillosos escenarios y en maravillosos paisajes. Por ejemplo, en Travesía se acaba de registrar LAN, por poner un ejemplo. Y lo que manifiesta LAN es que hoy día hay muchos visitantes que vienen con su tabla, con equipos para desplazarse en actividades de trekking o lo que fuera, y entonces percibe esta línea aérea que una gran cantidad de sus pasajeros tienen intereses especiales para el desarrollo del turismo. De forma tal que Travesía es una respuesta a un desarrollo del turismo de intereses especiales en el Perú. Elmer, ¿cuándo va a ser Travesía 2015 y dónde se va a ser? ¿En la Uxur? Sí, Travesía va a ser en la Científica. Ya no hay que decir Uxur, porque el posicionamiento ahora es la Científica. Y se va a desarrollar del 8 al 11 de octubre. Jueves, viernes, en el campus de Villa, entre los pantanos y el Océano Pacífico. Un escenario absolutamente adecuado, es un campus ecológico con solamente dos pisos de construcción, donde hay una serie de medidas porque es un escenario donde hay desplazamiento de aves, etc. ¿Cuántos espacios tienes para stands? Bueno, en este momento tenemos 70 stands programados. ¿Todavía pueden comunicarse las empresas? No, recién hemos lanzado Travesía el día martes y de los 70 espacios ya tenemos copados 30 en este momento. ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? Bueno, en este momento pueden dirigirse a APTAE, a la página web de APTAE, www.aptae.pe. Ahí van a encontrar un landing page de Travesía, van a encontrar las actividades que se van a desarrollar en Travesía. Por ejemplo, va a haber un campo de cuerdas, va a haber palestra, bólder exactamente, que es una palestra ancha, una pared para practicar escalada, donde va a haber competencia. Va a haber roleo en piscina, es decir, si hubiese un kayak y aprender, porque va a haber clases magistrales, a darse vueltas. No te puedes meter así. Va a haber cursos de primeros auxilios con certificación, es decir, el que quiera obtener una certificación básica, en medio día la podrá obtener inscribiéndose en Travesía. Va a haber caballos de paso, va a haber marinera y amazonas con caballos de paso, va a haber teatro especial, va a haber, va a estar Incafés, Incafés es la productora de películas y documentales de aventura más importante del Perú, con un prestigio internacional extraordinario. Está National Geographic para sus equipos de Camping Collection. Va a estar junto a la firma más conocida de relojes deportivos en este momento. Estamos terminando de negociar con Colombia la ropa deportiva para que esté de presente en Travesía. Ahora, está Equipac, seguramente estarán otras marcas muy importantes. Quiero señalar que en Travesía se va a poder comprar ropa y equipos de aventura a precios absolutamente promocionales, igual que paquetes turísticos. Están ya Explorandes, Condor Travel, Encaterra, Rainforest Expeditions, está Fundo San José, está Green Tours. Están en realidad las mejores operadoras ya presentes hoy día en Travesía. Y además de eso, están ProPerú, está Cernam. Está el gran organizador del evento, que es Perú 8000, este grupo que se formó a raíz de la misión peruana para el Éveres. Esta entidad, que es asociado de APTAE, es el encargado del desarrollo operativo de Travesía. Una entidad muy experta, con gran conocimiento en el manejo de eventos. Va a haber seguridad, va a haber movilidad desde Miraflores absolutamente, sin duda. Es decir, no va a haber manera de no ir a Travesía. Más aún, cuando en las mismas fechas se desarrolle la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Es decir, una parte de Lima va a estar más o menos altamente protegida. No se va a poder ir. Mejor a quien nos fuera. Mejor a Travesía. Mejor a Villa. Hermel, te agradezco mucho la entrevista. A la hora y les agradezco a ustedes. Muy amables. Repito, Travesía se desarrollará del 8 al 11 de octubre. Visiten, por favor, la web de APTAE, www.aptae.pe. Ahí encontrarán toda la información necesaria y los esperamos. Aspiramos a tener 10 mil visitantes. Aparentemente, los 70 STAC nos van a quedar cortos. Vamos a ver qué hacemos. ¿Hay un pago por la entrada? No, el ingreso va a ser libre. Las actividades sí, algunas van a costar, pero la entrada va a ser libre porque consideramos que por ser el primer evento que queremos reiterar anualmente, debemos facilitar el desplazamiento de las familias que en nuestra búsqueda hacia el turismo de interés especial, la aventura, el ecoturismo y el turismo especializado en general. Te agradezco mucho. A ustedes. Muy amables. Gracias. Bien. Ha sido Elmer Barrio de Mendoza, presidente de APTAE. Ya regresamos. Elmer Barrio de Mendoza.